Si ustedes supieran lo importante que es comprar un cinto, porque el cinto se compra por medida, no explican eso, uno cree que te lo pongo y te queda bien. No, no hay que hacer ni agujero menos, o por circunferencia. Si hay algo muy importante de aclarar, hay cintos de 30 milímetros, hay de 35 milímetros y hay de 40 milímetros. Cuando hablamos de milímetros significa que es el ancho, pero también después empezamos con el largo. Generalmente uno le pregunta al cliente qué talle tiene, si el talle dice 44, se multiplica por 2, que da 88. Y como el cinto va de 5 en 5, ¿saben qué ocurre? La medida más chica, generalmente que se hace es 80, que es para un pantalón 40. Es decir, 40 más 40, la circunferencia, este cinto yo lo agarro, la circunferencia me da la medida. Es importante también entender que hasta el metro 20 es el precio estándar. Luego del metro 20, que es metro 30, hasta el 50, que se pueda cortar el cuero, ya está ya especial. Una cosa importantísima, saber elegir las cebillas. Las cebillas con los cueros, va a haber variedad de cuero, cuero envejecido, cuero gastado, cuero con forro y sin forro. Alcuna en este momento en el Lord Boutique hay más de mil cintos. Y tenemos desde el 80 hasta el 145. Pero también tengan en cuenta los formatos de pueros trabajados que hay. Aquí una estrella de Hollywood, que es el chico.